Así es, Sara. Luego del cambio en la dirección de policía del Alto Paraná y también en la dirección de prevención en el décimo departamento, hoy se realizaron una serie de procedimientos en distintos puntos del Alto Paraná. Específicamente estamos hablando de los municipios Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Huazú, en busca de los asaltantes de las dos transportadoras de mercaderías que se dio en la madrugada de ayer. También ese asalto que ocurrió en la zona céntrica de Ciudad del Este con balacera incluido, ya tuvo también otro resultado con otras detenciones, pero específicamente lo que se hizo cerca de este mediodía es una conferencia de prensa justamente para hacer un recuento de todas las evidencias incautadas con relación a esto. Decía el director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, tenemos que descabezar estos grupos criminales que vienen cometiendo este tipo de atracos, principalmente en los departamentos Alto Paraná y Caahuasú. También estuvo en esa conferencia el fiscal Adolfo Santander, quien acompañó todos los procedimientos y habló respecto a las diligencias que están realizando con relación a estos últimos robos. Con relación a la cantidad de los atracos de esta banda, no tengo como Ministerio Público una cantidad, pero sí la Policía Nacional maneja de que no sería el primer hecho punible que ellos llevan adelante en concierto. ¿Con relación a este asalto transportador en sí, sí hay datos que lo vinculan? Con relación a las dos transportadoras, que es la causa que a mí me toca investigar conjuntamente con la policía, tenemos identificado gran parte del Grupo Oro. Doctor, ¿ustedes van a hacer qué tipo de diligencia a partir de ahora con estos allanamientos a través de hoy? Y ahora lo que vamos a hacer es constituirnos hasta el lugar donde dejaron abandonados los vehículos y ver si qué relación tiene con la descripción que dieron los testigos, si coinciden o no con las manifestaciones de los testigos en relación a los vehículos. ¿La banda operaría aquí desde la zona de Alto Paraná o tendrían como aguantaderos en varios puntos del país, doctor? No, pero acá. Estuvimos hablando también con el comisario Blas Vera en su primer día laboral, por así decirlo, aquí en el décimo departamento ya con esta serie de operativos y habló de que se va a reforzar de ser necesarias las comisarías consideradas ubicadas en zonas más críticas y que también van a estar haciendo la evaluación de todas las dependencias con los jefes y subjefes para ver si es necesario hacer algunos cambios. Escuchemos lo que nos decía el comisario Blas Vera respecto a las primeras tareas que pudo ejecutar aquí en Alto Paraná. El hallazgo de estos vehículos está ocurriendo en este momento, hace minutos nada más, y justamente se está dirigiendo al personal técnico, la gente de investigaciones de criminalística para hacer la inspección y ver el origen de los mismos. Vamos a estar introduciendo varios aspectos para obtener mejores resultados, ¿verdad? En primer lugar estamos evaluando la gestión del personal policial de la zona, especialmente de los jefes y subjefes de comisarías. y seguidamente vamos a tener que realizar algunos cambios para un mejor servicio, para un mejor trabajo. Y también vamos a estar dotándoles de más personal a las comisarías más sensibles, más críticas.